Te extraño mucho que llevando tanto tiempo y siendo compañeros hagas un reclamo de este tipo al aire porque no creo que sea ni lo adecuado, ni nos hemos conducido así, yo respeto tu trabajo, tú deberías respetar el nuestro porque solo son opiniones, aquí estamos para dar opiniones y justo tenemos una mesa de debate, yo lo he hablado contigo, nada es personal, es un debate y no todos tenemos que opinar igual que tú, creo que eso es lo que debemos entender. Sí, pero las desacreditaciones, empezando por Joana Vega, a mí ya me tienen muy cansado, entonces yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite este programa a mí o que quite a Joana, porque yo no puedo estar aquí con Joana. O sea, me estás amenazando al aire. Estoy diciendo lo que yo le voy a decir a la empresa. No es el espacio ni adecuado, ni la forma de decirlo. No, no, no es el espacio adecuado, pero es la manera. Pero es que tú no respetas nuestras opiniones. No, ustedes, las que no respetan son ustedes. No es cierto, es que tú siempre lo cambias a tu conveniencia. Ahora no, lo vamos a resolver yo aquí. Pero es que no se hace. Michelle Rubalcaba amenaza con exponer a Gustavo Adolfo Infante y él le responde. Hola, 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 mi gente bonita. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TV Farándula Exclusiva. Bueno, mi gente, el periodista Rubalcaba se solidarizó y defendió a Joana Vega Viestro y a Ana María Alvarado. Gustavo Adolfo Infante protagonizó un pleito con Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado en programa en vivo. Tras el pleito, el periodista, perdón, Michelle salió a la defensa de las conductoras. Michelle Rubalcaba trabajó de primera mano, pero fue despedido por Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo Infante asegura que Michelle Rubalcaba fue despedido por insinuarse a los jefes y por tomar en exceso. Rubalcaba desmintió a Gustavo Adolfo en redes sociales. Bueno, luego de la pelea que protagonizó Gustavo Adolfo Infante contra sus compañeras del matutino sale el sol, Joana Vega Viestro y Ana María Alvarado, y que el periodista, Michelle Rubalcaba, se metiera para defenderlas. La guerra de declaraciones continúa, pues ambos comunicadores se tiraron con todo en redes sociales. Recordemos que vi la discusión en la cual Alex Caffie decidió no participar y solo quedar como espectador. Gustavo Adolfo y sus compañeras trataron el tema de Sergio Mayer y Natalia Subtil, por lo que Gustavo aseguró que lo quería desacreditar, mientras que Joana comentó que había varias versiones de las historias, todas defendibles. Posteriormente, Rubalcaba amenazó a Infante con sacarle sus trapitos sucios al aire para que todos supieran quién era realmente. Inclusive, especuló sobre el próximo despido de Joana por confrontar a Gustavo. Cabe destacar que actualmente los conductores ya se ofrecieron una disculpa pública por lo acontecido. Hay uno que dice aquí que yo lo corrí y demás. Si yo les contara por qué se fue, si yo les contara por qué se fue, por las borrachadas que se pone y porque le empieza a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa. Por eso se fue Michelle Rubalcaba, esa es la verdad, esa es la neta. Se pone borracho y es, le tira la onda a quien no le debe tirar la onda, a los señores ejecutivos. Esa es la verdad, el borrachito de Michelle Rubalcaba. Pero bueno, digo ya que está jodido.